En esta emisión hablaremos de cocos, sí, de los que nos podemos comer con chile o tomarnos el agua para calmar el calor. ¿Sabías que son toda una industria? ¿Y sabías que están en peligro las plantas que los dan? Hablaremos con una autoridad mundial en cocos. Es un científico que trabaja en Mérida, Yucatán, y que se dedica, entre otras cosas, a clonar estas plantas. A través de los siglos el coco ha sido un cultivo muy importante, a tal grado que a la palma de coco le llaman en algunos países el árbol de la vida. Esto debido a que se utilizan para muchísimas cosas. En siglos pasados muchos barcos traían cocos como una manera de transportar agua potable. Actualmente la palmera se aprovecha toda, raíces, tronco, hojas, fruto, no hay nada que nos sirva. De esto nos habla Carlos Mariano Oropesa, un experto en cocos en México y el mundo. Esto ha permitido generar muchas industrias para vivienda, para utensilios, los jabones, carbón activado, el aceite, compuestos farmacéuticos, producción de biodiesel, reduce la contaminación, el sulfactante que es como una especie de jabón, aceite virgen, tiene muchas propiedades medicinales, un ácido que tiene propiedades antimicrobiales. El doctor Carlos Oropesa trabaja en el CICI, que es el Centro de Investigación Científica de Yucatán, un centro CONACYT en la ciudad de Mérida, que trabaja en gran medida con ciencias naturales. Pero, ¿qué cosa habrá pasado para que Carlos se pusiera en acción con un proyecto como este? En Yucatán apareció una enfermedad que se llama amarillamiento letal, y de ahí se inició un, lo podemos llamar, programa de investigación aquí en el CICI, trabajar en tres diferentes aspectos, estudiar a la enfermedad para entenderla mejor, buscar plantas resistentes a la enfermedad, desarrollar tecnología para clonar las plantas resistentes. Conforme avanzaba la investigación, se fueron dando cuenta de que no solo en Yucatán pasaban estas cosas, otros países también estaban preocupados, y la investigación se volvió una tarea de muchos. Poco a poco nos fuimos nosotros sumando al trabajo que habían hecho otros, Florida por ejemplo, Jamaica de Asia, Francia de Inglaterra, países de Latinoamérica y el Caribe. Y no por nada es tan importante, hay algunos hechos que lo demuestran. Investigadores como Carlos pronostican que aguas naturales como la de coco van a tomar un lugar todavía más importante en el mercado mundial. La importancia aquí es de que la tendencia es de que en los próximos 10 años, bebidas como la Coca-Cola van a decaer, prácticamente haber desaparecido. Están ahorita incursionando fuertemente en producir bebidas derivadas de agua de coco y de jugos naturales. Y el que consumamos cosas naturales está muy bien, pero aquí viene la parte que no es tan agradable. Así como está subiendo la industria, al mismo tiempo las plantas de coco en el mundo cada vez se están haciendo más viejas y no se están renovando a la velocidad de crida, prácticamente no hay renovación. Para producir las plantas a través de semilla es lentísimo, desde el punto de vista de poder tener los números que se requieren en el tiempo que se necesita es prácticamente imposible. Sería terrible quedarse sin cocos. ¿Qué es lo que se está haciendo al respecto? La única alternativa viable es a través de clonación. Pero ¿cómo vemos la diferencia entre una planta de coco que crece de la semilla, o sea del mismo coco, y la clonada? Estos son cocos que crecen lento, de la semilla. Estos otros que vemos aquí son los clonados en el laboratorio de Carlos. Primero embriones, luego las plantas. Actualmente se cuenta con un proceso que es muy eficiente. Este proceso se desarrolló en Sisi, entonces hay interés de diferentes países para poder transferir la tecnología. Y si creían que esto se quedaba en el laboratorio, pues no. Para abatir el problema se escogieron las plantas con mejores características y se están produciendo en gran escala. Y para ese propósito aquí en Yucatán ya se construyó lo que llamamos una biofábrica. Porque pues es como una fábrica donde se van a producir plantas en probeta. Seleccionar las plantas más productivas además de las resistentes. Comienzan a obtener plantas y de ahí en adelante es continuo. Carlos está muy orgulloso de su investigación. No solo por la investigación en sí, sino por otras razones muy variadas. Es la fuente de ingresos y de materiales de subsistencia para muchísima gente, incluyen artesanías, por ejemplo. Permiten trabajar con mujeres de esta forma, fortalecer el trabajo social desde un enfoque distinto. Pero hablemos de algo más personal. Carlos dice que desde que era adolescente le atraía la biología. Pero había otra cosa que le atraía aún más. Los problemas que hay en el mundo y qué es lo que podemos hacer para resolverlos. Menos del 14% de la gente que trabaja, trabaja en algo que le gusta. Creo que sí estoy en mi trabajo de ensueño. ¿Y qué hará un científico como Carlos en su tiempo libre? Me la paso con mi esposa. Vamos a dar la vuelta y al cine. Los fines de semana trato de andar en bicicleta. Después de comer en diferentes lugares, yo creo que la comida mexicana es de las mejores del planeta. Él es Carlos Mariano Oropesa Salín, un residente de nuestra ciencia del Sisi en Mérida, Yucatán. Y a ti, ¿a poco no se te antoja la ciencia? Cuando uno está en el lecho de muerte, preguntarse, bueno, ¿sirvió de algo haber estado aquí? Y si no, es que decepción. En esta historia te voy a contar, lo que mucha gente ha llegado a lograr. Eres como tú o como yo. Meditores, rockstar, leyes, teatro, fútbol. Maestro, arquitecto y entonces pensó. Residir en la ciencia podría ser su pasión. Aum. Aum.